Quiero que los ponga contentos porque es la hora del almuerzo para nuestros queridos taxistas. En exitosa presentamos La hora del bitute La hora del bitute, la hora de nuestros taxistas para premiar su sintonía. Muchas gracias por seguirnos en el 95.5 y ya voy a parar de hablar para que ustedes sepan dónde tienen que ir y recibir su contundente almuerzo. Le voy a dar el paso inmediatamente a Karen Santillán. Karen, adelante, por favor. Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Información en vivo. Y hoy el llamado para nuestros amigos del volante es en la carretera central kilómetro 4.5 como referencia a entrada a las ruinas de Puruchuco. Repetimos nuevamente, kilómetro 4.5 de la carretera central, referencia a entrada a las ruinas de Puruchuco. Y estamos con nuestros amigos de Pios Chicken, Karina. Y es que este domingo es el día del pollo a la brasa. Y qué mejor que venir a disfrutar en familia o solos a este local que ofrece una amplia carta de deliciosos platillos, pero sobre todo de delicioso, crocante, jugoso pollo a la brasa. Y estamos con el administrador, bueno, el propietario de Pios Chicken, el señor Jorge Rodríguez. Señor Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido a Exitosa, este domingo, día del pollo a la brasa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aparte, gracias a Exitosa por apoyarnos. Que este día, domingo, se celebra el día del pollo a la brasa, el plato peruano, el plato emblemático del Perú. Y es el plato para compartir, que todos lo deseamos, ¿no? Es un plato riquísimo que es el pollo. Es un plato que une familias, pero qué mejor que venir a disfrutarlo aquí en Pios Chicken, donde además la atención es con bastante amabilidad, bastante cariño. Podría invitar a las personas que están sintonizadas en los 95.5 que vengan a Pios Chicken para que puedan comer su rico pollito a la brasa este domingo. Claro, este va a haber ofertas este domingo, va a haber las promociones, va a haber las fusiones con el plato de pollo a la brasa. Hay varias fusiones que tenemos con el pollo a la brasa, las papas fritas, la ensaladita, todo, celebrar este día. La gran atención es a partir del mediodía. Pero señor Jorge, además de ello, Pios Chicken nos ofrece otros deliciosos platos. Claro. Arrochado, fanticucho. Por eso le digo, mire, tenemos el famoso pollo a la brasa, después tenemos el tradicional, tenemos el pollo criollo con anticucho, o sea, el pollo a la brasa. Acá tenemos el mis, o sea, con costilla a la barbecue y pollo a la brasa. Al fondo tenemos este plato, es contundente, generoso, que es un cuarto de pollo a la brasa, una hamburguesa de 220 gramos y un omelette, una tortilla. Después el chaufa, anticuchos, tenemos también los saltados. Y con todas sus presentaciones, el pollito, véase por donde se vea. Así es, el pollito a la brasa es el rey. ¿Y qué es lo que se van a llevar hoy nuestros amigos conductores? Nuestros amigos conductores se van a llevar un cuarto de pollo a la brasa, justo en la semana del día del pollo a la brasa. Muy bien, Karina, entonces la invitación está hecha. Repetimos nuevamente la ubicación, kilómetro 4.5 de la carretera central, como referencia a entrada a las ruinas de Puruchuco. Y acá esperamos a nuestros primeros 20 amigos del volante en la pollería de nuestros amigos de Pios Chicken. Éxitos en Lima 95.5.